Música La Tierra 2018 es un evento creado a través de las redes sociales, es un evento creado a través de una plataforma digital, mi nombre es Maviel Parra, director general del evento, el juez principal es Patty Power, una ex participante de La Voz México 2017, ella es de Juliakán, Sinaloa y bueno ella nos hizo el favor de deliberar los tres primeros lugares, el primer lugar por likes y el primer lugar por compartidas. Así que bienvenidos, corte el aplauso para ustedes que están acá y que se atrevieron a subir un video. Música Te verás que Dios no se me dio esta vez, contigo exagero, eres más que bonita, daría lo que fuera por amanecer a tu lado y me sale esa linda sonrisa. Música No sé lo que me hiciste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo, dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento aquí a mi lado. Música Basta con recorrer las curvas de tus labios, ya tengo la pasión hasta cuarenta grados, para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo, y estoy seguro que somos armas gemelas, si me dices que sí, sé que valdrá la pena. Ahora que sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo, cerremos nuestra historia con broche de oro. Música Basta con recorrer las curvas de tus labios, ya tengo la pasión hasta cuarenta grados, para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Música Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo, y estoy seguro que somos armas gemelas, si me dices que sí, sé que valdrá la pena. Música 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 Como por ejemplo, que no pasa nada Parece, es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele, y no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da por algo es tu postura Parece que estás obligando a olvidar el nivel Para al final decir que yo no tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te va a tiempo Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Que no estoy cansada y rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tienes en el mundo Parece que hacerme llorar Alguien te negó Haces mucho más difícil lo que tienes en el mundo Felicidades Fuerte el aplauso para él Seguimos con este proyecto Cantarreal 2018 El canal de YouTube ¡Gracias!